Amigos de FIFASTAR.com un nuevo vídeo en el canal de arrancamos señores con el catálogo catálogo de fifa 20 que está lleno de balones y de botines y también la particularidad podríamos decir que hay hasta el nivel 40 cosa que antes teníamos hasta el 50 pero bueno vamos a arrancar con adidas tango all around capitano este rojo usb revolution 3.0 botines hammer hombro neo proactivity no hay electricity tenemos un hombro el void de la liga apertura de méxico mitre de la efl championship el hammer blade plus adidas tres puntos liga conex el balón de la tres puntos liga de alemania mitre efl delta el efl delta de la scottish premiership ahora tenemos un balón de la liga de holanda derby el derby star está pegando mucho derby star liga holanda bundesliga liga nos ahora tenemos los botines pirma pirma supreme legend unos asics balón de la copa de la liga horrible no lo que es esto la cosa más rara hombro marca hombro bueno psicodélico algo raro en la díaz de la japan league botines así que botines de la super liga si no me equivoco esto de dinamarca danesa el balón de la liga de rumanía tenemos el hombro medusa y 3 el equipo bueno adidas el select de la liga de bélgica el select está pegando fuerte también más por una parte de europa el derby por la otra el equipo de la mayor league soccer otros hombro balón de la mundesliga el derby star nuevo un sport de la dominó league 2 de francia otro un sport de la dominó league este sería el de invierno este es el común el de bundesliga 2 de invierno bundesliga común este era el de bundesliga este era de 2 bundesliga 3 del ascenso este la bundesliga de primera división de alemania sería la bundesliga 1 bundesliga de invierno la liga 1 el balón de la liga 1 de francia el balón de la community show el balón mitre adidas copa adidas nemesis adidas x 19 días preditor 19 los nemesis messi adidas capitano adidas capitano adidas mayor league soccer o el estar el balón de la mayor league soccer o el estar el partido o el estar adidas de la copa levián de japón el home a propulsión el balón de la superliga china el balón de la liga nos que le había dicho el select no era así select no era derby star sino la select con la liga nos el nike berlín el genérico el adidas nemesis 19 el balón de la copa de chile del campeonato de chile el balón de la del campeonato de australia el balón de la premier league no vio el balón de la liga argentina es una cagada que no podemos sumarlo nike saudi pro league el balón de la liga de arabia saudita new balance balón de la liga santander también tenés el balón de la smart bank sería la segunda división de españa loto solista adidas copa mis uno mis uno morelia 2 adidas predictor 19 oro metalizado balón de la serie a tenemos el adidas x19 el puma one rush nike phantom muy lindos estos amarillos balón de la europa league esto quiere decir que al desbloquear esto seguramente lo vamos a tener también en el ultimate team cosa que no lo teníamos en ultimate tiene estos balones antes nike phantom underarmor underarmor magnético días copa and en el magnético magnético días nemesis días predator puma future balón de la supercopa uefa de la supercopa de europa también lo tendríamos en ultimate in new balance umbro umbro de 4 balón de la champion league también lo tendríamos en el ultimate team cosa que no lo teníamos en el anterior el adidas de invierno el champion league de invierno también lo tendríamos en ultimate in cosa que no estaba en el fifa 19 mercurio superfei elite nike tiempo elite nike de neymar jr vapor elite muy bueno si se fijan el talón dice número 10 todo neymar puma future y así llega el catálogo hasta acá lo del juego seguimos sin camisetas sin kits clásicos seguimos sin sacaron todo lo que es ultimate team del catálogo no lo veo no sé si después lo subirán pero no veo tampoco los préstamos de los jugadores no veo la compra de monedas por partido quizás eso quedó en los premios dentro de ultimate in que eso habría que verlo pero después lo que tenemos son seguimos partiendo lo del online los partidos de co lo que es cooperativo y temporada modo carrera financiero recluta futuro editar jugar en modo carrera entrenamientos y nada más tenemos la oferta para dirigir una selección y nada más se limpiaron el ultimate team pero bueno así vimos en el catálogo de fifa 20 no se olviden dejarse la de compartir con sus amigos suscribirse al canal ahora vamos a estar subiendo botines vamos a estar subiendo todos los balones que hay en el juego y vamos a estar subiendo todos los guantes de arquero no se olviden dejarse de compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video chau